Hola a todos, esto es dudas y preguntas, un canal de interés general donde estaremos hablando de diferentes temáticas y planteando inquietudes de todo tipo. No olviden suscribirse y darle like al vídeo si les gustó. Hoy les traemos tres grandes colecciones LEGO. La palabra LEGO se forma en la frase danesa Let God, que significa juega bien. Su creador fue el carpintero Kirk Kristensen en el año 1932. Este carpintero dinamarqués armó su pequeño negocio fabricando juguetes de madera. La apasionante historia de cómo se transforma en una mega empresa fabricante de juguetes lo tocaremos en un próximo vídeo. En este nos dedicaremos a explorar tres de sus más maravillosas colecciones para los que gustan de disfrutar de este mundo fantástico. La primera que veremos es Harry Potter. Basada en la espectacular saga creada por la escritora J.K. Rowling, la empresa LEGO ha transformado en real increíbles sets para armar con sus típicas piezas. Empezando por el castillo de Hogwarts, con impantantes detalles en sus estructuras, con diferentes versiones en sus paquetes. Este castillo deja la posibilidad de jugar en su interior con la gran variedad de piezas que permiten interactuar con sus típicas figuras de todos los personajes de la saga. También se encuentran otros escenarios donde poder trasladar las escenas del juego, como la ciudad inglesa donde Harry se traslada en situaciones de sus aventuras. Cada uno de sus personajes es recreado por la figura para darle rienda suelta a la imaginación. La siguiente colección que exploraremos es la saga de Piratas del Caribe, con su querido personaje el capitán Jack Sparrow. Encontraremos en esta exposición al famoso Perla Negra, realizado de una manera espectacular, en tamaño donde las clásicas figuras LEGO se incorporan y permiten realizar movimientos en su interior. También encontraremos la reconstrucción de otros escenarios, como las aldeas donde Jack Sparrow es perseguido por los soldados del rey. Otro escenario recreado es la Isla de la Muerte, donde Jack se encuentra con otros extraños desafíos. La tercera y última colección es la de Star Wars. Esta fantástica saga, creada por George Lucas en 1977, tiene representado en LEGO una infinita variedad de escenarios, pues su universo es tan grande que permite interactuar en sus diferentes ubicaciones. Todos los personajes de esta serie se encuentran representados en todos sus capítulos, con su variedad de transformaciones a través de los años. Están las naves como el halcón milenario y también está representada la estrella de la muerte. Encontramos al malvado Darth Vader en todas sus transformaciones, a la princesa Leia, a Luke Skywalker, los sin faltarles Troopers, los robots que acompañan a estos personajes, a Han Solo, todos los seres extraños que viajan por las galaxias como Chewbacca, los pilotos imperiales, Obi-Wan Kenobi, Yoda y la infinita lista de personajes. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete, al suscribirte estás apoyando al canal en su expansión para que podamos brindarte cada vez más vídeos y toca la campanita para que te lleguen estos vídeos y de temáticas como enigmas, trivias y animales. ¡Nos vemos en el próximo!